Hola, mi nombre es Ryan Ruas. Yo soy CEO y fundadora de la Sprint Datos, una empresa que trabaja con la generación, estructuración y análisis de datos para el turismo. Y les voy a presentar un poco de lo que hacemos y cuáles son nuestros principales productos en el portfolio. La Sprint fue creada para utilizar y se apropiar de las oportunidades que tenemos en el mundo actual a partir de la conectividad, de la tecnología y del volumen de datos que son generados automáticamente sin que nos damos cuenta en este mundo que vivimos actual de la tecnología, que sería el Big Data. También trabajamos con la estructuración de datos y pensamos en traer las mejores posibilidades para que los gestores traigan las mejores respuestas a sus necesidades actuales. Entonces, vemos en los datos una gran oportunidad para optimizar presupuestos, analizar competencia, conocer mejor al turista y ofrecerles una mejor experiencia a partir de informaciones de calidad, verídicas, que puedan permitir a los gestores que puedan permitir a los gestores y empresarios dedicarse a su negocio con más seguridad, seguros de que puedan invertir y tener los mejores resultados posibles en acciones que van desde el marketing hasta la calificación de sus usuarios. Buscamos entonces, no solamente la estructuración del datos, pero transformar todo este dato en aplicaciones prácticas, en sabiduría y para eso entonces creamos estrategias de presentar, de demostrar estos datos para que ellos sean útiles a la gestión de un destino. Para eso, tenemos en nuestro portfolio algunas soluciones que van desde la innovación de los procesos de colecta de datos en que el turista puede responder a una encuesta y automáticamente generamos un dashboard de visualización de esta pesquisa y de sus resultados sin necesitar digitar formularios y trabajar con gráficos. Hacemos la integración de diferentes bases de datos, de diferentes fuentes, de diferentes recursos, de forma que estos datos puedan ser complementares y puedan generar una inteligencia más completa de qué es la experiencia y la actividad turística en los destinos. Creamos dashboards totalmente intuitivos de visualización y análisis de estos datos para aquellos que no tengan gran facilidad con estadísticas, con matemáticas, con gráficos, para aún así pueden fácilmente visualizar esta información y ponerla en práctica, actuar en el turismo de una forma más facilitada. Y por fin, la cerecita de la torta, traemos el Big Data. Después de entender mejor cómo funciona el turismo en la región, traemos datos externos de Big Data que tenemos mapeados más de 15 fornecedores de datos para destinos turísticos que traen datos de hotelería, de aviación, transporte terrestres, gastos del turista, reputación online. Y toda esta información que está perdida en la red, organizamos ella y complementamos todos los datos para que los gestores tengan efectivamente la mejor respuesta. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos bien puntuales de lo que hacemos. Tenemos una encuesta del perfil de satisfacción en que el turista llena en el celular y él puede usar el celular, puede usar la tablet y él va llenando de una forma totalmente intuitiva y el teléfono va automáticamente guardando esta información. Si él lo deja a la mitad, lo salvamos los datos que ya fueran respondidos y esto se vuelve un dashboard interactivo en que el gestor puede entender mejor cada paso en este momento. Si quiero saber y hacer una acción para el estado de San Pablo, por ejemplo, lo puedo seleccionar y visualizar dónde se quedan hospedados, cómo llegan a este destino, cuál es la edad predominante, cómo viajan. Podemos ver su nivel de satisfacción con cada elemento del viaje, restaurantes, hoteles, guías, cómo está la evaluación de la ciudad en términos de iluminación pública, limpieza, seguridad. Entonces, todo eso viene automáticamente al dashboard a partir de la encuesta que el turista responde. También podemos crear a partir de datos oficiales, en este caso de aviación, cómo se da el deslocamiento del visitante en nuestro país, en este caso Brasil. Tenemos los principales destinos, un comparativo de llegadas por destino de año a año, sus principales regiones, cómo está el volumen de acentos de la aviación con el volumen de ventas. Y podemos seleccionar aquí algunos datos y todo podemos ver que en el mes de diciembre de 2021 tuvimos, por ejemplo, 8 millones de pasajeros volando. De una forma bien interactiva e intuitiva para que el turista pueda vivir mejor, tener una mejor experiencia y los gestores puedan ofrecerles al turista lo mejor que su ciudad y su región tiene. También podemos trabajar de una forma dinámica con los datos de Big Data, podemos comprender de forma más calitativa cómo todo eso funciona. Y esta era una pequeña presentación de lo que hacemos. Les dejo mis contactos y estoy totalmente disponible para presentarles más a fondo, para desarrollarmos algo en conjunto y impulsionar el turismo en la región de ustedes. Muchas gracias por la atención y nos vemos en breve.